En D1 trabajamos incansablemente para poder llegar a cada rincón del país y así poder ofrecer alternativas y productos de calidad alta a toda nuestra gente. Porque nuestro compromiso es y será estar cada vez más cerca de todos los colombianos. D1 te facilita la vida. Tiendas D1. Calidad alta a precios muy bajos.